qué tal amigos bienvenidos al canal soy carlos y hoy estaremos programándole este control remoto a este nissan 350z en el año 2004 vamos a estarle mostrando cómo es el proceso primero nos situamos dentro del vehículo y utilizamos el switch para cerrar los seguros aunque una vez cerrado los seguros vamos a intentar bueno vamos a probar la llave para que ustedes vean que no le estoy haciendo trampa el carro no hace absolutamente nada aquí está el seguro como ven aprieto la lucecita prende pero no no funciona esto es una llave moderna una llave de esas que se inventaron nuestros amigos los asiáticos entonces bueno vamos a este utilizar la llavecita nueva el proceso va a ser el siguiente una vez ya cerrado el seguro con desde el mando principal introducimos la llave seis veces hasta que las luces en el tablero titile van a las luces de seguridad de alerta van a titilar y entonces en ese momento vamos a aciclar el switch a on y después vamos a apretar un botón en el mando que queremos programar ok entonces vemos cómo es el proceso vamos a meter la llave 6 veces 1 2 3 4 5 6 ahí vieron cómo las luces titilaron ahora introducimos la llave nuevamente pasamos el switch a esperamos que las luces del tablero prenda apretamos una vez el botón y vamos a ver cómo las luces prenden para retirar el para programar otra llave ciclamos el switch on off aquí cerramos abrimos y cerramos volvemos a apretar el botón una vez más en el otro botón en el otro mando que queremos programa de las luces van a prender una vez hayamos repetimos este proceso cuantas veces sean necesarias las veces cuántos controles querramos programar y a lo último ya cuando no tengamos más nada que hacer más nada que programar entonces ciclamos el switch off y al nosotros echar el switch off automáticamente ya cerramos en modo programación nos abrimos la puerta cerramos y probamos nuestro control como ustedes ven el segurito se queda moviendo al igual que las luces del tablero quedan funcionando indicando que la señal del mando fue recibida bueno amigos eso es todo espero hayan disfrutado del vídeo no se olviden suscribirse darle like recuerden que vamos a estar subiendo vídeos todos los días es importante que se suscriban para que puedan recibir las notificaciones de los nuevos vídeos una manito arriba también nos serviría quizás unas gracias en los comentarios en la sección de comentarios no sería de gran ayuda para el desarrollo del canal nos vemos en la próxima chao chao